que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio familia que me escuchan en todas partes del mundo bienvenidos a este su canal nuestro canal el canal informativo de ventana al mundo 24 horas un abrazo y un saludo a todos los que nos oyen en todas partes del mundo en estas horas del día en este momento nos ha llegado información de que llegó un buque a venezuela con combustible deslira esto no lo trae a conocer tarek el aysami quien se atreve a decir que no podrán con venezuela yo le digo algo señor tarek está muy equivocado está muy equivocado porque ustedes engloban yo todavía no entiendo por qué engloban a venezuela si ustedes son usurpadores si ustedes son un cáncer un cáncer el cáncer de latinoamérica el cáncer chavista comunista socialista gastro comunista terrorista narcotraficante de porquería ese es el verdadero nombre de ustedes y engloban a los venezolanos si ustedes ni siquiera le dan a los venezolanos están saliendo con una mortadela y haciéndoles durar horas de sus vidas para tanquear 20 litros de gasolina esa es la verdad pero bueno mi familia te invito a que compartan multipliques extiendan la información y la noticia es esta pero sin antes suscríbete activa la campanita y no dejas de entrar al mejor canal informativo como es ventana al mundo 24 horas y es que tarek el aislami anunció la llegada de un buque con gasolina para el pueblo venezolano me sigue molestando ese término cuando lo leo cuando cuando lo vemos en diferentes partes cuando lo oímos porque ellos agarran ese combustible y lo regalan lo reparten por la noticia como tal es que hace unos días el gobierno de eeuu dio la orden de ir en busca de estos buques para detener esta grosería por parte de irán y de venezuela con referencia a todos los bloqueos que le han dado a venezuela pero estos sinvergüenzas apagaron los radares y eliminaron los nombres de los barcos que interesante verdad que si mi familia esto tiene que hacer un régimen nervioso un régimen que sabe que está cometiendo errores para poder evadir la verdadera ley hace estas situaciones y esto nos demuestra que el terror del tirano es gigante y está perdido y le falta poco para su caída y que más que un hecho de pronto la intervención llegará a venezuela y que más que un hecho que la liberación el grupo de liberación y todos los que estamos trabajando porque sea libre venezuela que caiga la tiranía llegará en cualquier momento y es que eeuu no se queda con esa y dieron respuesta pronta a este pícaro y pillo de nicolás maduro de tarek el examen informa eeuu el presidente donald trump que enviará más armamento para detener a estos buques se movilizan tropas a las fronteras marítimas de venezuela están mandando tropas maquinaria ejército no sólo con el fin de detener a estos sinvergüenzas sino con el fin de entrar muy pronto a venezuela lo más impresionante de todo es que faltan tres después de que habían anunciado que serían sólo tres si señores tres buques ahora vienen a aparecer cuatro les digo algo van a aparecer cinco seis y siete porque el tirano se está endeudando y entregando regalando al país para las elecciones fraudulentas que tiene y es que la maraña de él es que haya gasolina por un ratico repartir mortalitas un ratico repartir el famoso clap al pueblo venezolano que ya no se come eso ya no nos comemos las migajas que regala estos enfermos porque son enfermos mentales y eso es una verdad pueden venir mil buques con gasolina pero acuérdense de algo venezuela no sale a votar saben por qué otras elecciones son fraudulentas y saben por qué porque son títeres de cuba títeres de rusia títeres de china títeres de irán títeres de turquía son unos miserables títeres que caerán antes de que acabe el 2020 y yo les digo si vienen pero vienen con la doble intención de manipular al pueblo unos vienen con hasta comida otros vienen con otras cosas de manipular las conciencias de los venezolanos por eso te invito a que compartas multipliques extiendes porque la conciencia no se nos va a comprar ya estamos cansados de la tiranía y la tiranía va a caer no podemos desmayarnos tenemos que seguir trabajando por la venezuela de hoy por la venezuela del mañana y por la venezuela del futuro porque venezuela es nuestro país y nos sentimos cuando vemos que está siendo prisionero y está siendo manipulado por gentes tan delincuentes como sólo chavistas y maduristas de porquería de verdad que indolencia ver al pueblo que todavía hay un grupito que de verdad creen en lo que es este rojo rojito que todavía creen y salen a la calle diciendo no pues hay que votar porque de qué otra manera no caigamos en las trampas eso es una trampa la verdad no podemos salir a votar y ustedes saben por qué porque lo he puesto mil veces de ejemplo cómo vamos a salir en un partido de fútbol comprado en un partido de ajedrez comprado en un partido de lo que quieras comprado con los árbitros a favor del enemigo con lo con la cancha del enemigo con el público del enemigo con los árbitros como estoy diciendo del enemigo esto no puede ser por eso estos buques que van a llegar no significan nada y esperemos que eeuu tomen lo necesario no más burlas porque me parece de lo último eeuu que se dejen burlar de un delincuente de estos de un burro con bigote del burro que está sentado en miraflores no más gracias por compartir el vídeo y por multiplicarlo gracias por ser parte de esta familia y eeuu donald trump encárcelenlos búsquenos no permitan que lleguen porque estos delincuentes se burlan se burlan de la comunidad internacional que no cree en él ni creen las elecciones la unión europea le dio la espalda putin le dio la espalda todos estos países están cansados del tirano y él sabe lo que se le viene por eso ya no duerme y cambia constantemente su guardia personal porque porque no puede está cansado y está agotado y está en las últimas y se lo aseguramos mi familia si te gusta la información comparte multiplica la cuestión de la un abrazo y gracias por ser parte de esta familia un saludo a todos ustedes que nos escriben constantemente un saludo a ti que estamos pendientes de todo lo que nos escriben nos emociona saber que están al tanto de nosotros que nos están apoyando que todos los días crecemos esta familia crece y gracias a ti gracias a lo que comparte gracias a lo que habla y gracias a lo que estamos haciendo todos los días trabajando por la libertad de venezuela un abrazo y hasta una próxima